para los que no me conocen yo espero que todos ya me hayan conocido vamos hoy a dar comienzo al taller que muchos esperan el taller sobre las plataformas sincrónicas donde vamos a tener a la doctora alis pala con big blue button y zoom que será después de la profesora janice rodríguez que va a estar presentando microsoft teams y google mix luego la doctora pagan pues va a presentar las otras dos que serían big blue button y zoom no sé si todos pudieron leer la las las reglas cámaras y micrófonos apagaditos cualquier pregunta las ponen en el chat la vamos a ir contestando en dos secciones al final se le va a dar una evaluación que deben completar y se le va a enviar un certificado una vez completado él está esta charla que vamos a disfrutar en el día de hoy gracias por estar con nosotros y participar en esta en este esfuerzo verdad de educación a distancia para enriquecer nuestros conocimientos así que comenzamos con con janice buen día a todos buen día en la mañana de hoy pues les estaré presentando la funcionalidad básica de lo que es la plataforma team y lo que es la plataforma mi team es una plataforma de la familia de microsoft de office 365 así que todos lo tenemos disponible esta plataforma nos permite la comunicación y la colaboración de una forma sincrónica y así sincrónica y que tenemos aquí una ventaja nos permite trabajar de forma sincrónica y asincrónica con nuestro equipo con nuestros estudiantes esta herramienta nos brinda la opción de comunicarnos tanto por chat vídeo almacenar archivos compartir documentos y trabajarlos en vivo y también nos permite integrar una variedad de aplicaciones que nos ofrece microsoft en esta plataforma primero que nada nos permite trabajar en ella ya sea por la web page o en la aplicación nos permite compartir pantalla nos permite trabajar con una pizarra en blanco nos permite trabajar con lo que son la mensajería instantánea lo que es el chat podemos hacer llamadas a nuestros estudiantes a nuestros compañeros nos permite lo que es el audio y el vídeo nos permite grabar nuestra nuestro curso nos permite hacer los grupos grupos para hacer pequeños grupos dentro de la clase virtual y vamos a irnos de lleno lo que es la plataforma ok una vez estamos aquí en lo que es la plataforma team yo entré por medio de la aplicación usando las credenciales de la institución pero también lo podemos hacer por medio de lo que es la web page una vez yo entró aquí me va a aparecer esta información que yo veo aquí y nos va a estar diciendo que tenemos aquí las actividades para comunicarnos en el chat tareas estos son los equipos que tenemos creados el calendario para realizar llamadas y lo que es un repositorio de documentos y las diferentes aplicaciones que les voy a presentar en breve en esta sección en la parte superior que tenemos el nombre de cada uno de nosotros con las iniciales podemos trabajar lo que es la disponibilidad si estamos en alguna clase en alguna reunión podemos cambiar aquí la disponibilidad y las personas que tienen nuestro contacto van a poder identificar si estamos disponibles o estamos ocupados también podemos trabajar y dejar algún mensaje si en algún momento estamos ocupados cuando entran van a poder ver un mensaje instantáneo que nosotros podemos estar escribiendo y decir cuándo quiere que se muestre o hasta cuándo queremos que se muestre el mismo tenemos aquí en la configuración podemos cambiar la interfaz de nuestro team así que yo lo tengo aquí predeterminado pero ustedes lo pueden trabajar en el formato oscuro en contraste alto podemos cambiar la manera de visualización en la plataforma que fijan yo lo tengo en manera cuadriculada pero también lo podemos trabajar en forma de lista también podemos cambiar el idioma si yo lo quiero en inglés y lo quiero en español pero voy a manejar aquí en la sección de idiomas y esta sección aquí que entré aquí porque es algo importante en la sección de dispositivos nosotros podemos trabajar lo que es la reducción de sonidos en esta sección aquí de reducción de sonidos está predeterminada pero yo la puedo cambiar a alto lo puedo cambiar a bajo lo puedo desactivar cuando estoy trabajando reducción de sonido alto va a opacar todos los sonidos que tenemos a los alrededores pero no funciona cuando estamos grabando nuestra 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 videollamada y en bajo va a opacar todos los sonidos por ejemplo de un aire acondicionado de un abanico va a opacar música y si lo dejamos predeterminado vamos para acá lo básico así que esto es una de las cositas que nos trae la configuración de team nos permite lo que es comunicarnos por medio de chat un detallito importante con el chat es que no podemos borrar el chat en team si ustedes quieren borrar el mismo no lo van a poder borrar solamente lo podemos ocultar pero el chat va a quedar ahí si yo le doy a ocultar no va a estar visible pero si la persona nuevamente escribe o el grupo nuevamente escribe nos va a aparecer nuevamente el chat que tenemos oculto pero no se puede borrar también podemos aquí anclar el chat si tenemos mucha comunicación con una persona en específico podemos anclar el chat y siempre va a estar en primera posición la persona con la cual estamos en comunicación y cuando hablamos de activar el audio la campanita nos está diciendo si nosotros queremos que cuando nos envíen un chat a ver sonido de notificación si yo lo desactivo pues van a llegar todos pero no va a haber una notificación de que me diga de que llevo un correo electrónico de ese grupo en la sección de tareas esto lo utilizamos cuando estamos en cuando creamos equipos o le asignamos alguna asignación a nuestros estudiantes aquí vamos a poder observar cuáles son las tareas las asignaciones que hemos ubicado dentro de equipo y cuando las tiene que enviar cuando vence toda la información esto es más como para estudiantes en la sección de equipos podemos observar que aquí tenemos nuestros grupos yo creé uno aquí para el efecto del día de hoy en este equipo déjenme ir primero a decirle como yo creé el equipo aquí donde dice unirse o crear un equipo le puedo dar aquí y me va a dar la opción para yo crear un nuevo equipo cuando yo le doy crear un equipo me va a aparecer si yo quiero para que sea un salón de clase diferentes estilos dependiendo de nuestra necesidad y que tengo aquí un equipo en este equipo la ventaja de tener un equipo dentro de team es que podemos colaborar en vivo y le podemos dejar publicaciones a nuestros compañeros o a los estudiantes por ejemplo si yo subí alguna tarea o quiero taggear a un estudiante específico para que sepa que le estoy enviando alguna información yo puedo escribir el nombre del estudiante y le pongo el aroba automáticamente con esa información le va a llegar un correo electrónico al estudiante así que eso es una de las ventajas de tener esta publicación también aquí podemos publicar las reuniones quizás avisos de tareas eso lo podemos hacer aquí en esta sección de publicaciones dentro de nuestro equipo otra ventaja de tener el equipo es que ya tenemos a todos los integrantes y a la hora de crear una reunión solamente voy a venir aquí a la sección donde dice reunirse y puedo decir programar una reunión cuando yo programo esta reunión se va directamente en nuestro calendario voy a ponerle aquí ejemplo yo puedo invitar a la persona identifico a qué hora yo quiero la reunión hasta qué hora si yo quiero que se repite esta reunión por ejemplo si estamos para una clase podemos empezar desde el primer día de clase hasta el último día de clase y ya no tenemos que estar pensando en crear todas las semanas un enlace y enviárselo al estudiante sino que creamos un solo enlace y de esa manera ahorramos tiempo también así que aquí yo puedo decir cuando yo quiero que se repita y hasta cuándo pues ya automáticamente se genera mi equipo así que aquí están todos los integrantes del equipo y yo le digo enviar y automáticamente van a poder observar que se creó una reunión todos los integrantes de este equipo van a poder ver que tienen una reunión eh virtual en el día de hoy esto también lo pueden observar en el calendario ven aquí está también en el calendario otra de las ventajas de crear esta reunión una sola vez es que yo puedo eh yo la voy a editar y yo voy a copiar el enlace yo copio este vínculo y este enlace yo lo puedo pegar directamente en la plataforma moodle y el estudiante no tendría que salirse de de moodle para buscar donde está el enlace para la clase sino que automáticamente en la plataforma moodle lo voy a hacer por aquí rapidito un segundito un segundito yo puedo venir aquí a la plataforma moodle y añadir un enlace un enlace y pego el enlace y pego el enlace una vez le digo guardar cambia ya tenemos el el un segundito un segundito un segundito un segundito un segundito ya tenemos el enlace directo para nuestros estudiantes Así que es otra de las maneras para que nuestros estudiantes siempre tengan lo que es el enlace de la reunión de una manera automática en la plataforma. Aquí en la sección de llamadas podemos comunicarnos directamente con nuestros contactos o podemos buscar a alguno de nuestros compañeros y entonces poderlo llamar directamente por medio de la aplicación. Nuevamente voy a venir aquí a mi equipo porque quiero entrar a la plataforma. Me voy a unir a lo que es la videollamada y una vez yo me estoy uniendo a mi videollamada nos va a aparecer esta portada en el cual nos va a permitir si yo quiero usar la cámara, si yo quiero utilizar los filtros para que no se vea la parte de atrás en la que yo estoy. Voy a utilizar lo que es el audio y ya voy a unirme ahora. Una vez estoy uniendo... Perdón, ¿puedes demostrar cómo cambiarle el fondo? Que lo muestraste allí. Ok, gracias. El fondo lo podemos cambiar aquí en los tres puntitos, me dice aplicar efectos de fondo y aquí lo podemos cambiar. Ahorita no me dejo realizarlo porque estoy usando la cámara de mi computadora así que como que tiene un conflicto. Y de esta manera nosotros podemos ir cambiando nuestros fondos. Repito nuevamente en los tres puntitos donde dice aplicar efectos de fondo y podemos ver los diferentes fondos que tenemos. También podemos agregar nuestros fondos, así que si tenemos unas fotos que diga UPR, que sea bien bonita, yo puedo agregar ese fondo. Una vez estoy aquí en nuestra pantalla que es la de nuestra videollamada, vamos a poder observar que tenemos a nuestros participantes. Una vez estoy aquí en los participantes, les voy a dar un detallito que viene cuando damos a los participantes. Es que si yo he invitado a algunas personas extras al curso, lo voy a poder ver aquí en sugerencias para yo poder invitar o las personas que yo he invitado. Adicional a eso, en los participantes en estos tres puntitos, yo puedo bajar la lista de asistencia de los participantes de mi reunión. Así que ese es un detalle importante. Como lo hice nuevamente, vengo aquí a donde están los participantes y voy a los tres puntitos y puedo descargar la lista de los participantes que están en nuestra sección sincrónica. La ventaja es que nos dice exactamente a qué hora entra la persona a nuestra sección sincrónica. Ahora, no nos dice cuándo sale, pero sí nos dice cuándo entra. Si entra y sale varias veces, también nos va a aparecer que la persona, las veces que entra a nuestra sección. Así que si tiene algún problema con conexión, también cuando bajemos la lista de asistencia, vamos a poder identificar eso. Tenemos aquí la sección del chat y nos podemos comunicar con nuestros integrantes, con nuestro equipo por medio de este chat. En este chat, si yo quiero escribir hola, les va a llegar a todos los integrantes del equipo. Por ende, si algún integrante del equipo no está presente en nuestra reunión, le va a llegar como quiera los chats y las comunicaciones que estamos teniendo dentro de esta reunión. Si el mensaje que yo quiero enviar tiene algún tipo de urgencia o es importante y queremos que la persona que está manejando la reunión sepa de que es importante, yo lo puedo cambiar aquí. Yo le puedo decir importante y cuando yo envío el mensaje, le va a aparecer con un ícono de que es importante. Así que si el estudiante o ustedes en algún momento están en una actividad por medio de Teams y tienen alguna pregunta o alguna urgencia o algo que pase dentro de esta comunicación, lo podemos hacer aquí y lo dejamos presente para que la persona lo pueda observar. También si nos escriben en inglés y lo queremos traducir, o nos escriben en español y lo queremos traducir, pues también nos permite traducir el idioma. Tenemos aquí que podemos adjuntar documentos. Si yo quiero subir un documento desde mi OneDrive o quiero cargar un documento directamente desde mi computador, puedo subir aquí un documento de Word, un documento, un PowerPoint. Así que eso lo puedo hacer desde esta sección. También podemos subir emojis, gif, también podemos utilizar estos papelitos, diferentes tipos de emojis. Así que si yo quiero usar el pollito, envío el pollito. Así que no todo tiene que ser bien formal. En esta sección arribita, así que estoy en orden, vengo aquí, el estudiante va a poder pedir alzar la manita para decirle al profesor que tiene dudas, que quiere hablar, que quiere preguntar. Y una vez el profesor vea esta manita, nuevamente va a poder observar quién tiene la duda. Y el participante nuevamente, después que le contesten la duda, debe nuevamente de quitar la manita. Las otras opciones se van automáticos. Aparecen, pero están unos minutos y desaparecen. Esta opción que yo veo aquí, que tengo aquí un cuadrito, nos permiten hacer lo que son las salas de equipos o los de grupos. Es una de las opciones que más he visto que nos han pedido. Cómo yo puedo hacer un subgrupo dentro del grupo. Esto lo puedo hacer aquí en, en Tim, en este cuadrito que dice salas para secciones de subgrupos. Yo le doy un clic a esa sección y me permite decir cuántos grupos yo necesito. Si yo quiero que sea automático o si ya yo tengo predeterminado en el salón de clases, las personas que van a participar en ese grupo, pues yo selecciono manual. Y le decimos crear sala. Si yo estuviera a mis estudiantes, yo lo que haría era que sería, ubicaría a mis estudiantes y le digo que a qué sala yo quiero agregar a esta persona. O cuántas salas yo quiero agregar. Así que yo añadiría a la persona a la sala. Y una vez ya yo tengo los estudiantes agregados en la sala, le voy a decir, poner a funcionar la sala. Le voy a presentar por aquí rapidito. Como no tengo participantes dentro de la, de Tim. Van a poder observar aquí que una vez yo tengo a mis estudiantes dentro de la sala, yo voy a seleccionar Start Room para que funcione automáticamente nuestro grupo. Cuando le damos Start Room, automático a los estudiantes les va a aparecer que está en un subgrupo. El estudiante lo acepta y participa de la reunión. Una vez ustedes están, terminan la reunión o que ya les dio el tiempo para dicha reunión, solamente le decimos Close Room y automáticamente todos los estudiantes van a aparecer nuevamente en nuestra sala principal. Hemos preparado lo que son estas presentaciones paso a paso de cómo se crean estas salas de grupo en cada una de las herramientas que vamos a estar presentando en el día de hoy. Adicional que se las vamos a estar apuntando por medio del chat aquí en Zoom, también ya están ubicadas en Taller Facultad. Una vez estoy aquí, nuevamente tenemos para lo que es la cámara, que no la voy a prender ahora para no vernos varias veces, lo que es el audio. Y tenemos aquí la opción de compartir. Cuando yo voy a compartir, yo puedo compartir mi pantalla completa, puedo compartir quizás una página en específico y también puedo trabajar con lo que es la pizarra en blanco. ¿Cómo llegué ahí nuevamente? Voy a venir a las opciones de arriba que tenemos a mano derecha, los íconos que voy discutiendo uno a uno. Voy a ir al que está al ladito de lo que es salir de la reunión. Voy a abrir esa flechita y me va a dar varias opciones. Ahora, esto es bien importante que ustedes ven aquí que está apagado. Si yo quisiera en estos momentos compartir mi pantalla y compartir un video, nadie lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque dice incluir sonido de equipo, pero yo lo tengo apagado. Lo tendría que tener activado. Si no, nos vamos a poner a pensar, pero ¿y por qué ustedes no lo escuchan? No lo van a escuchar porque tenemos el sonido apagado. Así que detalle importante a la hora de compartir. Y aquí tenemos lo que es la pizarra. Esta pizarra en blanco es interactiva, así que podemos compartirla con nuestros estudiantes y trabajar en vivo en ella. Voy a ver que ella piense un momentito. Y aquí me pregunta si yo solamente quiero presentar yo o yo quiero que sea colaborativa. Así que el propósito de esta actividad es casi siempre que sea colaborativa. Así que trabajamos colaborativo y nuestros estudiantes van a poder participar en vivo en esta actividad. y si no manejamos el mouse así, pues podemos utilizar lo que es el texto y se ve mucho más lindo. Y podemos mover el mouse, el texto, donde nosotros lo necesitemos. También podemos utilizar páginas de notas y lo podemos ir moviendo en los diferentes lugares. Si yo quiero borrar, utilizo la borra y puedo ir borrando. Para lo que es grabar nuestra reunión o nuestra clase, lo tenemos en los tres puntitos y le doy aquí a grabar. Y en esos tres puntitos, cuando le damos grabar a la misma, cuando le damos grabar a la misma, vengo rapidito y nos va a parecer que está grabando. Y la grabación, una vez yo termino de grabar, que le damos stop a la grabación, vamos a poderlo ver en nuestro correo electrónico y en streaming. Y el streaming nuevamente lo vamos a encontrar aquí en los puntitos. Aquí encontramos el streaming y vamos a encontrar nuestros nuestros videos. Para salir, si le digo salir, voy a dejar a todos los integrantes de la actividad dentro de la actividad sincrónica o finalizar la reunión y todo el mundo sale a la par. Rapidito, voy a hablar de Teams, de Meet, porque ya se me acaba el tiempo. para Meet, una vez estamos también con nuestra cuenta institucional, yo puedo trabajar Meet directamente, crear aquí las reuniones directamente desde mi calendario. Puedo crear una reunión instantánea o puedo crear una reunión para más tarde. Las recomiendo que siempre las realicen desde el calendario. Así que yo, en esta ocasión, lo mismo, nos va a aparecer este enlace, este enlace lo podemos pegar en la plataforma. Vengo aquí, voy a crear aquí rapidito. En Meet. De Meet, le quiero presentar rapidito que cuando queremos compartir, sabemos que tenemos un problema con el audio cuando queremos compartir videos, pues es importante que cuando yo quiera compartir videos en YouTube, yo tenga el video ya creado. Y una vez yo tengo aquí video, yo le voy a decir esta opción donde una pestaña para videos y animaciones y voy a seleccionar aquí que yo voy a compartir un video de YouTube. Y nuevamente, me tengo que asegurar que diga que mi audio está prendido, porque si no, tampoco los estudiantes van a poder escuchar el audio. Estas grabaciones una vez estoy grabando van a aparecer también en nuestro drive y nos va a llegar un correo electrónico de que la grabación está lista. Otro punto que les quería enseñar de Meet es que tenemos también una pizarra ya interactiva que se llama Jamboard y esta pizarra me va a permitir a mí que los estudiantes también trabajen de manera interactiva y en vivo en la clase. Dejé que esto piense. Y aquí yo le puedo decir cómo yo quiero compartir esto si yo quiero que sea interactiva, así que yo quiero que todos mis estudiantes participen y les voy a decir aquí que todo el que obtenga este enlace y el enlace se va a generar automático porque en la sección donde dice detalles de la reunión van a poder observar que yo en archivo adjunto ya estoy compartiendo el enlace de mi pizarra en blanco. La ventaja de esta pizarra es que la información se queda grabada y ustedes pueden entrar a la misma todas las veces que sean necesarios o seguir trabajando en la misma en todo el semestre. También de Meet podemos cambiar lo que es el fondo igual que en Team y nos ofrecen aquí un sinnúmero de alternativas o también puedo hacer que el fondo sea difuminado y no tengo que cambiar mi fondo sino que lo puedo dejar difuminado y de esa manera no se ve tanto la parte de atrás de nuestra de dónde nosotros estamos. Otra opción aquí en Meet es que nosotros también podemos hacer grupos dentro de Meet pero para hacer los grupos dentro de Meet tenemos que bajar la extensión de lo que son los Breakout Room y cuando bajamos esta extensión aquí nos va a dar las opciones para nosotros crear el curso para crear las salas con los diferentes grupos y una vez tenemos estas salas creadas aquí donde dice Start Class yo le digo Open para que abra todas las reuniones la principal y las de los grupos y de esa manera va a abrir muchísimas ventanas de una reunión de Meet para que ustedes puedan participar en las reuniones de cada uno de los estudiantes la única diferencia es que en Meet vamos a ver muchas pestañitas porque hemos creado muchos Meet para que los estudiantes puedan entrar y salir del grupo saludos muy buenos días a todos un gusto acompañarlos en el día de hoy veo una buena participación un grupo bien diverso en el día de hoy pues como ya Ernesto ha mencionado voy a compartir con ustedes algunas herramientas en esta pues voy a comenzar básicamente con Be Blue Button voy a compartir pantalla un momentito por favor ok me confirman por favor cuando lo vean lo pueden ver si se ve perfecto muy bien pues aquí ustedes van a observar en pantalla es tal como hizo también Janice nosotros hemos tratado de resumir en una sola presentación la información básica de cada una de las aplicaciones que nosotros les estamos compartiendo verdad así que voy a agrandar aquí un poquito para que se vea mejor ustedes van a notar que hemos identificado unos elementos similares en cada una de las plataformas entre ellos el manejo del interfaz en el caso de Be Blue Button para aquellos que no han escuchado sobre este servicio viene siendo una herramienta de conferencia virtual que básicamente les provee a ustedes la alternativa de compartir información en tiempo real con sus estudiantes con sus colegas o personas invitadas a alguna actividad verdad en este caso Be Blue Button está bien enlazado a lo que es Moodle la plataforma de manejo de contenido verdad de aprendizaje que estamos utilizando ya que puede funcionar como una aplicación integrada a la plataforma o también puede trabajarse de manera independiente a través de su portal verdad que como ven en pantalla es www.upr.edu esta interfaz es bien amigable fácil de utilizar pero básicamente nuestro interés en el día de hoy es que conozcan un poquito verdad de cuáles son las áreas que son similares a los programas que ya ustedes conocen y tal vez alguna diferencia y de manera similar pues ciertamente permite compartir pantalla y hacen un share screen y ustedes pueden mostrar toda la información que tienen en su pantalla con los participantes de la reunión de igual manera les provee la opción de la pizarra electrónica de lo que llamamos el whiteboard verdad que ustedes pueden integrar texto a la información que están proyectando hacer dibujos imágenes lo que ustedes deseen de igual forma provee la integración de lo que es la mensajería instantánea verdad que ustedes pueden escribir en tiempo real y a su vez contestar las preguntas que tengan los participantes que ya solo hemos visto también bien común en estos sistemas de comunicación sincrónica en el caso de audio y video pues es también bastante similar permite activar micrófono activar la cámara ustedes pueden utilizar los auriculares así que tienen esas opciones que ya con los íconos clásicos que ya hemos estado viendo en distintos programas pues los pueden fácilmente identificar provee la opción de grabación quiero decirles que en este sentido quiero aclarar aquellos que algunos de los participantes que veo que son profesores en nuestro recinto pues nos han dicho que en ocasiones las grabaciones se demoran es cierto verdad no necesariamente la grabación aparece de manera instantánea al segundo de terminar la reunión pero si aparece en ocasiones aparece unas horas más tarde en ocasiones toma un día o dos dependiendo también de la cantidad de minutos cuán extensa es la grabación y quiero aquí aclarar que en este caso Big Blue Button para la universidad está depositado o vamos a decir instalado en el servidor institucional ¿verdad? eso se maneja desde administración central ellos han hecho unas iniciativas para ampliar la capacidad para que el programa funcione de manera más rápida y efectiva hemos visto que así ha sido durante este semestre las quejas han bajado un poco y hemos visto que muchos profesores también lo integran así que les hago esta salvedad ¿verdad? para aquellos que tenían esas inquietudes pues ya de por sí atenderla y ver que la grabación y vamos a hacer la demostración en vivo está accesible a través de la plataforma ustedes la pueden compartir por email tiene las funcionalidades básicas en cuanto al acceso pues sí van a ver y se los voy a demostrar que ustedes pueden crear el evento de una manera rápida sencilla en algunos segundos y compartir ese enlace con los estudiantes a través de la plataforma o si es el estudiante el que se va a conectar o el participante externo pues de igual manera lo que tiene es que oprimir ese enlace y rápidamente se conecta sin ninguna restricción ¿verdad? y finalmente en el punto 8 pueden observar en pantalla la sala de grupos pequeños y lo que llamamos encuestas o cuestionarios en este caso también está disponible se les va a seguir compartiendo por el chat esta documentación donde se explica claramente los pasos a seguir de cómo ustedes trabajarlo ¿verdad? si permite una cantidad de grupos en este caso al momento por lo que pudimos observar está proveyendo para 8 grupos por sesión quiere decir que si su grupo es de 20 30 estudiantes pues la plataforma lo que va a hacer es que se los va a dividir en esa cantidad de grupos a menos que ustedes seleccionen menor cantidad o sea que la cantidad de grupos y participantes el profesor lo puede manejar de manera automática así que ahora voy a mostrarles un poquito sobre cómo se ve este programa en línea para que ustedes aquellos que no lo hayan utilizado pues tengan un poquito de conocimiento sobre él perfecto pues aquí ustedes van a ver el portal online ¿verdad? de BigBlueButton todos los profesores en la institución y personal ¿verdad? de la UPR tienen acceso a BBB.upr.edu esta es la página principal ustedes van déjenme van a ir aquí es que ya yo estoy ¿verdad? logueada con mi cuenta pero ella lo que va a hacer es que les va a mostrar a ustedes esta información básica en pantalla ya yo estoy con mi cuenta institucional UPR pero en el caso de que ustedes nunca hayan entrado ustedes simplemente registran su correo electrónico su contraseña y rápidamente ella le va a presentar esta pantalla de primera intención decimos ¿pero por dónde vamos a empezar? pues miren es básico ustedes lo que van a hacer es simplemente ir aquí donde dice home van a oprimir ese enlace el sistema les va a permitir ustedes ver un salón o un ellos le llaman un home room ¿verdad? un cuarto donde ustedes van a poder reunir a sus invitados lo pueden hacer de manera automática sin hacerlo programado de momento queremos todos reunirnos pues yo puedo abrir esta sesión y ahí nos conectamos porque nos da una dirección automática que ven aquí en pantalla pero si por el contrario los participantes que están ahora conectados lo que desean es crear una nueva reunión virtual invitar entonces a ciertas personas a que participen en un futuro de esa reunión o sea programarla pues entonces este sistema lo que les provee este signo de más donde pueden crear un nuevo cuarto ¿verdad? de reuniones y en ese caso ustedes copian la dirección y la pegan que eso lo vamos a hacer como demostración ¿verdad? vamos entonces a crear uno de prueba vamos a escribir el nombre de esa reunión reunión virtual en este caso voy a escribir prueba porque obviamente después lo voy a borrar ustedes pueden generar otro tipo de acceso pueden activar cualquiera de las funcionalidades que ven aquí en pantalla y crean el cuarto automáticamente ¿qué ella hace? me lo crea aquí lo tenemos ya disponible si ustedes se fijan yo marco un clic encima de ella me va a decir cuál es la dirección que debo utilizar ¿verdad? ustedes pueden copiar esta dirección y compartirla por email a los invitados o simplemente ¿verdad? de otra manera pues si están utilizando otra plataforma de momento están utilizando Teams u otra plataforma quieren entonces hacer referencia al enlace pues lo colocan pero si es realmente a través de Moodle como plataforma de gestión de aprendizaje esta gestión que estamos haciendo aquí no es necesaria ¿está bien? esto es para invitaciones externas a través de la plataforma webbase pero si es a través de Moodle lo que se recomienda es que integren la actividad que ya de por sí el sistema les provee y les voy a demostrar en unos minutos antes de pasar a eso quiero que vean que a través de la versión online también ella les provee grabar ¿verdad? una actividad que esto es una evidencia de una actividad pasada que habíamos hecho en la oficina aquí participó Janis Ernesto y yo como conferenciantes y aquí ustedes van a ver que está la grabación todavía ella lo que hace automáticamente se termina la grabación la coloca en la plataforma y luego ¿verdad? podemos verla oprimiendo el botón de presentación o simplemente los tres puntitos para enviar esa grabación por email ¿ok? eso ella lo hace automático ustedes esperan a que esté disponible y lo comparten ¿ok? ok si fuéramos a ver el curso en Moodle ¿verdad? para propósitos de tener el sombrero de profesor o de persona que está administrando la plataforma pues en este caso seleccione un curso de prueba que nosotros estamos utilizando ¿verdad? para este propósito ustedes van a ver aquí en Moodle déjenme bajar un poco que tenemos una demostración de cómo se vería el Big Blue Button ya integrado en el curso ¿cómo hacemos eso? pues ustedes van a activar el botón de edición como pueden ver en pantalla oprimen el botón luego entonces la plataforma les permite añadir una actividad en la sección que ustedes deseen añadirlo escogen ¿verdad? yo lo tengo como destacado para avanzar en la demostración pero ustedes lo escogen bajo las actividades marcamos el botón de Big Blue Button y automáticamente les pide la información ¿verdad? aquí ustedes pueden escribir prueba ayer y pueden configurar todas las opciones ahora mismo no lo voy a hacer esto es solo propósito de demostración y luego guardan los cambios cuando ustedes hacen esto automáticamente el estudiante o participante del curso va a ver el enlace vivo y se pueden conectar ¿verdad? así que quiere decir que ustedes Big Blue Button lo pueden utilizar como una aplicación dentro de la plataforma o como una página web externa ¿verdad? que ustedes se conectan a través del servidor de la UPR ahora bien es bien importante que cuando nos conectamos como tal al evento en línea y esto es para beneficio ¿verdad? de otras personas que se quieren quieren ver cómo funciona pues miren marcan aquí unirse a la sesión y aquí siempre el programa les va a pedir que hagan una prueba de audio ustedes ¿ustedes contentos? Ustedes contentos You are currently the only person in this conference ¿verdad? pero es que esa prueba lo hace de manera automática ustedes lo que van a hacer es que tan pronto se conectan van a observar que la plataforma les permite ver a los usuarios a mano izquierda los que se conecten en este recuadro van a ver varios recuadros de todas las personas conectadas el que invita viene siendo el moderador y los demás son los participantes si ustedes quieren cambiar los roles ustedes lo pueden hacer aquí oprimiendo esta opción y cambiar ¿verdad? la alternativa que puedan asignar ¿verdad? otros roles a las personas ahora mismo pues no lo puedo hacer porque no hay más nadie no puedo hacer la demostración pero es oprimiendo el botoncito que le aparece en la parte superior otra de las preguntas bien comunes que recibimos es cómo nosotros podemos crear la lista de asistencia y también podemos de una vez crear los salones individuales grupales más pequeños dentro de este mismo espacio pues miren en este caso ustedes van a ir aquí en el caso de los salones van a ir a Create Breakout Room que es bastante similar a las demostraciones que ya Janice les ha dado y ustedes en esta opción es que van a seleccionar las cantidades de salones que esto fue lo que les mencioné que tiene al momento un máximo de 8 en la duración y si ustedes van a permitir que el sistema los organice o ustedes los organizan o los estudiantes mismos pueden escoger el salón ¿verdad? así que tienen como que varias alternativas y esto es muy bueno para dinámicas de grupo análisis proyectos que se presenten ¿verdad? según los temas de la clase y si hemos visto mucha efectividad en su funcionamiento así que esta área la estamos reforzando en este taller porque han sido muchas las preguntas relacionadas a este tema y que son de mucha efectividad ¿verdad? para integrar en las actividades y finalmente quiero mostrarles también estos botones que aparecen a mano derecha que si pueden observar se ve un poco pequeño pero esto lo que permite a ustedes es manejar lo que es la pantalla ¿verdad? ustedes pueden como ven aquí activar el whiteboard que es escribir en la pantalla y hacerlo multigrupo o sea que todos puedan escribir o ustedes pueden activar esta mano que son las distintas herramientas que les permite a ustedes integrar escritura o dibujos o texto dentro del espacio compartido ¿verdad? por ejemplo si yo quiero integrar texto pues simplemente aquí escribo un recuadro y escribo importante por decir algo ¿verdad? y entonces eso se queda ahí de igual forma podemos tal vez utilizar el pencil y hacer una marca miren observen que ella según ustedes muevan su mouse ella va a presentar la imagen o lo que ustedes quieren escribir si ustedes por error se equivocan pueden hacer un do y pueden ir echando hacia atrás lo que han hecho ¿ok? así que tienen muchas funcionalidades una bien importante es la manita que ya la hemos mencionado anteriormente y se está utilizando mucho para tener control de grupo así que ustedes pueden también activar la opción de la mano de igual forma bueno en este caso no se refiere a la mano de participación la mano de participación disculpen esa se encuentra déjenme ver aquí como usuario en set status ahora miren aquí ustedes pueden ver rise hand mirenla acá es que es el mismo en la misma imagen pero se encuentra en otro lugar cuando es participación es subir la mano como usuario y acá es referido a lo que es el manejo del whiteboard ¿ok? así que aquí ustedes entonces si algún participante quiere levantar la mano lo marcan si quieren establecer cómo se sienten pues entonces escogen ¿verdad? estoy contento estoy triste o si están de acuerdo el dedito hacia arriba o hacia abajo así que tienen todas esas funcionalidades y finalmente para pasar entonces asunce que el tiempo apremia ustedes pueden activar otros documentos o subirlos en pantalla pueden activar también la opción de cuestionarios o encuestas compartir una presentación externa que tengan la pueden subir en pantalla automáticamente o un video pero el share screen ¿verdad? que es compartir toda la pantalla a su computadora lo habilitan bajo este botón que ven aquí abajo en el menú en la parte posterior de la pantalla eso también es bien importante algo que muchos los profesores utilizan es el botón de grabar así que el botón se encuentra acá arriba ustedes lo activan y lo desactivan en el momento que culminen y como les dije anteriormente la grabación aparece de forma automática muy bien pues para culminar obviamente sabemos que cerramos con Zoom porque es la misma que estamos utilizando para conectarnos en el día de hoy así es que vamos con Zoom un momentito tal vez como hemos estado utilizándola constantemente en este pasado semestre muchos de ustedes se sienten bastante familiarizados con ella no voy a entrar tal vez en tantos detalles pero sí es importante saber ¿verdad? que cuenta con las mismas funcionalidades que ya hemos demostrado en los pasados programas tal vez es un poquito más robusta porque es un programa especializado en videoconferencia ¿verdad? o sea que añade como que otros elementos adicionales que tal vez sean de mucha efectividad y capacidad en este caso Zoom actualmente con la licencia que tiene la institución incluye alrededor de 300 participantes al mismo tiempo quiere decir que podemos hacer actividades grandes incluir muchas personas externas y es bastante estable en este caso también como pueden ver ustedes pueden crear la cuenta institucional con una información que ya se les había provisto en caso de UPRH a través del decanato de asuntos académicos con la iniciativa ¿verdad? de expandir las posibilidades para este tipo de actividad de videoconferencias en línea pues ya básicamente se ha logrado que muchas personas tengan una cuenta oficial en Zoom con este servicio extendido ¿verdad? de mayor capacidad de mayor tiempo disponible para las grabaciones que eso es una de las áreas que muchas personas necesitaban porque la cuenta gratis pues sabemos que era limitado el tiempo y los participantes así que como ustedes ven aquí en pantalla las funcionalidades son similares tiene pizarra compartida que pueden escribir la pantalla también mensajería instantánea audio video grabación acceso y dividir en grupo al igual que las encuestas que son bien bien efectivas vamos entonces lo que yo voy a hacer que como estamos conectados a través de Zoom voy a conectarme pero con la otra cuenta institucional que tenemos de manera como ¿verdad? como profesora así que para poderle demostrar el programa de algunas funcionalidades pues miren cuando ustedes crean el evento pues automáticamente les va a salir aquí en la opción de meetings ¿verdad? van a verlo aquí en el menú de la izquierda ustedes crean el evento y les va a aparecer bueno ahora mismo no tengo ninguno pero los anteriores los previews pues van a verlos aquí enumerados ustedes pueden empezar el evento editarlo o borrarlo ¿verdad? si ustedes fueran a crear uno nuevo pues entonces tienen que hacer una programación de ese evento porque es para un futuro o si ustedes lo quieren hacer en el instante pues simplemente marcan el enlace de Jose Meeting ¿verdad? ustedes escogen si quieren activar el video si quieren simplemente compartir la pantalla pero normalmente lo que hacemos es que lo programamos ¿verdad? nosotros tenemos un taller queremos reunir a nuestros estudiantes o los estudiantes se quieren reunir entre sí pues entonces pueden crear ¿verdad? schedule a meeting llenan esta información básica la información básica de crear un evento y pueden y bien importante asignar una contraseña en caso de que ustedes quieran ¿verdad? mayor seguridad y privacidad en ese evento nosotros cuando creamos los eventos tratamos de establecer la opción no de no de password pero si por lo menos de que la persona espere para ser admitida en caso para así controlar un poco la entrada pero ustedes pueden activar incluso esta opción y compartir luego con los participantes los seis caracteres que ustedes asignaron como contraseña entonces acá ustedes van a observar también que les da otras opciones para controlar el manejo de esa invitación si ustedes quieren activar los breakout rooms por eso les hago esta explicación pues ustedes tendrían que ir a marcar esta opción para preasignar los grupos en caso de que sean grupos muy grandes en el caso de que no es así como quiera la opción de breakout room les va a aparecer automático si ustedes lo han activado en la opción de settings que eso se lo voy a explicar ya mismito donde aparece ¿ok? así que en esta opción si ustedes quieren ya de por sí subdividir los grupos previos pues pueden hacerlo creando el grupo acá o importar la lista de los estudiantes para que el mismo sistema ya los haga y ustedes no tengan que entrarlos uno a uno ¿verdad? manual que da mucho trabajo así que ese es bien bien importante y luego entonces marcan aquí save y automáticamente el evento va a aparecer grabado ¿ok? déjenme darle cancelar que no voy a crearlo muy bien entonces acá si ustedes pueden observar en la opción de settings que es lo que quiero explicarles van a ir a la opción permítanme un segundito la opción de in meeting basic como ustedes pueden observar tienen aquí varias opciones con unos botoncitos azules otros grises que ustedes activan o desactivan según sus preferencias porque les explico esta opción de cómo configurar las actividades es porque si ustedes tienen todo desactivado hay muchas funcionalidades que entonces no las van a ver en el momento que se conecten en línea así que yo les recomiendo que activen las que entiendan que ustedes van a utilizar pueden transferir activar disculpen también la opción de las encuestas como pueden ver aquí si ustedes no quieren que esa opción aparezca lo desactivan y la de co-host que como ustedes han visto así lo hemos utilizado en el día de hoy para nosotros compartir el que por ejemplo ahora mismo Ernesto esté como moderador y pueda admitir personas pues tengo que activar este botón ¿verdad? si no él no podría hacerlo así que así mismo ustedes lo pueden hacer con trabajos colaborativos con otros colegas bien bien importante también ver que ustedes pueden ir a la opción avanzada un poco más abajo y aquí es que aparece la opción de breakout rooms que ustedes lo habilitan o lo deshabilitan esta opción yo la tengo marcada ¿por qué? porque es para que me aparezca cuando creo el evento el poder preasignar los grupos previo a comenzar la clase o la actividad grupal ¿ok? así que esos son ¿verdad? unas áreas bien importantes que quería destacar algo que también preguntan mucho como cambio el background ustedes lo pueden ver aquí tienen varias opciones estos son los que salen de manera automática pero ustedes también pueden subir esa parte aquí marcando esta opción ¿verdad? ustedes pueden seleccionar algún background hay muchos programas a través de internet que les dan imágenes gratuitas hay otras que son que ustedes mismos las tienen en su computadora y las quieren utilizar que es mi caso ¿verdad? yo utilizo una de mi casa y una imagen y entonces la coloco pero eso es a discreción de la persona de igual forma pues entonces eso no necesariamente lo tienen que utilizar pero si quieren usarlo pues lo deben activar ¿verdad? muy bien muy bien pues entonces volviendo hacia atrás y con esto pues voy cerrando porque queremos darles espacio por si surgen algunos otros comentarios o que ustedes quieran ver a los participantes compartir sus experiencias utilizando estos programas no queremos extendernos mucho pero una de las preguntas que recibimos constantemente y no les exagero casi semanal ¿dónde encuentro la grabación? ¿cómo la comparto? que más o menos ya hemos hablado un poco de eso pero les voy a mostrar dónde está el enlace y también cómo yo veo los reportes de los participantes y todo lo demás ¿verdad? el detalle el detalle del evento pues miren ustedes las grabaciones pues van a ir a este enlace que dice Recording ella se los organiza por fecha ustedes escogen la fecha en este caso pues les va a aparecer todo lo que he hecho al momento así que ustedes ahí pues van a ver ciertas actividades en este caso por decir una que tenga título porque las demás las dejé por default esto fue un evento del semestre pasado ella me dice pues mira tienes la grabación son tres archivos tú los quieres compartir tú le dices pues mira sí vamos a ver pues ella entonces te da varias alternativas y ustedes pueden compartir esa información ahora es bien bien importante que sepan que también ustedes pueden bajar esa información a su computadora sí obviamente si los archivos son pesados sabemos que puede tomar un poco de tiempo en este caso tengo conectado ahí a Yariv que nos ayuda muchísimo a la edición de los videos y él es el experto en editarlos y colocarlos ¿verdad? en nuestro canal de YouTube y todo lo demás así que él lo que hace es que espera que nosotros le envíemos este archivo y luego entonces lo trabaja quiere decir que ustedes de la misma manera pueden hacer lo mismo ¿verdad? con sus estudiantes o grupos de colegas o profesores ¿verdad? dependiendo del ambiente que se estén desarrollando o algunas personas que vienen hechas conectadas que son en el área administrativa pues de igual reuniones ¿verdad? es que hayan en esa área de las oficinas departamentos decanatos así que eso es bien importante que sepan los pueden bajar aquí en download y luego compartirlos ¿qué son esos tres archivos? son el archivo de video de la grabación el archivo del audio y el archivo del chat o sea esos tres bajan y entonces ustedes los comparten ahora luego ustedes pueden disponer de esta información borrarla según quieran o dejarla accesible para otro momento en cuanto a los reportes ustedes van a ir aquí a la opción de uso para que vean los reportes de las actividades que han desarrollado si por ejemplo yo voy vamos al mes de febrero voy al mes de febrero y lo quiero llevar hasta el mes de marzo por decir algo déjenme ver bueno yo creo que me lo permite solo mensual déjenme ver ustedes van a ver si van a ver las actividades que tienen para poder entonces bajar los que participaron en el caso de que ustedes previamente no hayan hecho un registro automático ya coordinado con el evento pues ella como quiera les va a presentar quienes se conectaron pues entonces si este evento que dice 58 ustedes lo marcan ella le dice pues mira se conectaron muchas personas pero quiere ver solo las personas únicas que se conectaron porque como vimos anteriormente puede ser que las personas entran y salgan y se duplican ustedes marcan aquí los únicos ¿verdad? usuarios únicos el total de duración y si entro como invitado o no y esto lo exportan a su computadora puede abrirse en distintos programas especialmente ¿verdad? en el formato de Excel que ustedes fácilmente lo pueden manejar y luego editar la tabla a su gusto ¿verdad? es bien importante que si no se utiliza el registro previo del evento pues que las personas que se conecten ustedes les inviten a que actualicen ¿verdad? el nombre de participantes en su área de contacto ¿verdad? para que pueda verse el nombre completo con los apellidos porque de lo contrario les va a parecer así incompleto y la persona si quiere llevar un registro se le hace difícil que en esto pues Jackie me ayuda muchísimo y vi que estaba por ahí conectada esa información es bien importante es tener los nombres siempre de todos los participantes conectados para poder entonces comunicarse con ellos si hay que emitir algún certificado o en el caso de un profesor ¿verdad? tener los nombres completos de sus estudiantes así que esas son las alternativas básicas que les puedo explicar en el día de hoy voy a todas las